Hola a todos, ¿cómo están? Un abrazo cordial. Mi nombre es Julio Mauricio Pérez, más conocido como el Profeta Loco. Me alegra de que estés aquí en este webinar, en este video que vas a ver por los próximos 15 o 20 minutos. Se llama el emprendimiento social apalancado. Esto es un nuevo modelo de emprendimiento. Se llama emprendimiento social apalancado, una metodología que hemos creado junto a un grupo de empresarios, inversionistas, médicos, personas que trabajan el tema del emprendimiento moderno. Y es un método que básicamente consiste en las 3A, aprender, aplicar lo aprendido y apalancarnos con un modelo de negocios muy interesante, muy bueno y muy rentable. Ese es el método 3A de emprendimiento. Y lo primero es aprender. Hemos creado una plataforma que se llama el clubdelmillón.com donde queremos en 5 años tener allí, levantar un millón de emprendedores. Al año 2023 tener un millón de emprendedores en Latinoamérica. Que aprendan y que conozcan sobre emprendimiento moderno, que se capaciten y que se formen. Creemos que lo importante frente a todo emprendimiento es siempre la educación. Bueno, la educación tradicional que conocemos, sino la educación en nuevas habilidades, habilidades núcleo. Habilidades que te permitan desarrollar una inteligencia emocional, una inteligencia financiera, una inteligencia integral para poder manejar diferentes situaciones que se presentan a diario en tu vida o en tu recorrido de emprendedor. Así que hemos fundado la plataforma y en esa plataforma tenemos clases, videos online. Es una plataforma digital que es www.elclubelmillón.com donde vas a poder aprender las habilidades para vender los productos y servicios. Tenemos videos de emprendimiento moderno, marca personal, tenemos marketing digital. Allí vas a poder aprender a hacer anuncios para Facebook, para Instagram. Vas a aprender las técnicas de WhatsApp Marketing. Vas a poder montar tu propio embudo de ventas. Allí tenemos clases de personas que nos enseñan a cómo nosotros podemos hacer un anuncio para redes sociales que venda. Cómo escribir un anuncio para que sea atractivo. Si tú llegaste a este video es porque de pronto leíste un anuncio que te llamó la atención. Muy bien, allí en elclubelmillón.com vas a aprender a hacer eso. Recuerda que este es el método 3A. Aprende, aplica y apalancate. Y lo primero es aprender. Para aprender nuevas habilidades. Nuevas habilidades que ya hoy en día van a una velocidad luz. Y hay que refrescarlas y actualizarlas. Y ahí en el Club del Millón lo que tenemos son audios de poder. Aprender adicionalmente a estas habilidades. Y son 14 habilidades que hemos detectado para poder vender productos y servicios. Con esos audios de poder y con esos videos de inteligencia financiera vamos a poder fortalecer nuestra mente. Nuestra mente es lo que necesitamos nosotros tener muy fuerte para nosotros poder sacar adelante no solo un emprendimiento, sino cualquier proyecto. Entonces es muy importante nosotros ver, escuchar y poner en práctica todos estos conocimientos que vamos adquiriendo y enfrentar estos retos que nos vamos a tener que ver cara a cara con ellos en nuestro recorrido emprendedor. Y ahí en el Club del Millón vas a aprender todas estas habilidades. ¿Qué te parece? Mira, solo primero, aprender, educarnos. ¿Qué te parece que te pagaran a ti dinero? Que ganaras dinero por aprender, por aprender nuevas técnicas, por aprender nuevas habilidades. 14 habilidades, más de 200 videos ahí en el Club del Millón donde tú vas a poder conocer y ganar dinero mientras te educas. Listo, muy bien. Ya aprendiste, ya conoces, ya sabes qué hacer, ya sabes hacer un anuncio, ya sabes hacer diseños, ya montaste tu propio funnel de ventas. Entonces tienes claro cómo es el emprendimiento moderno, disruptivo hoy en día. Ahora hay que aplicarlo. Listo, ¿en dónde lo aplicamos? Facilísimo. Nosotros tenemos un modelo rentable, innovador y disruptivo y por eso se llama emprendimiento social apalancado porque de lo que yo te voy a hablar realmente es para todo el mundo. O sea, este no es un emprendimiento de un millón de dólares que tengas que invertir 10 mil millones de pesos o que tengas que invertir ni siquiera un millón de pesos en este negocio. No, eso es un negocio rentable, pero también es un negocio innovador porque estamos enfocados en un nicho que por los próximos 40 años se estima de que facture más de 5 trillones de dólares. O sea, si facturó hace 20 años, desde hace 20 años ha facturado más de un trillón de dólares, pues por los próximos 20 va a facturar 5 veces más. Y todo se resume a una sencilla razón. Es el nicho número uno del cual todas las personas necesitan y lo van a tener que usar porque es lo que la gente más va a buscar en este momento. Y es disruptivo porque tú sabes que los negocios hoy en día como Uber, como Netflix, como el Network Marketing, como Spotify, como Airbnb, pues son modelos que están ahí presentes sin que los dueños estén allí. Aquí prestan servicios, conectan oferta, unen demanda, conectan oferta con demanda y ese es un modelo disruptivo que nosotros podemos ganar dinero aún sin estar allí presentes. Y ese modelo lo encontramos con una compañía y ahí es donde vamos a nosotros poder aplicar eso y apalancarnos con eso. Imagínate tú crear una aplicación de Uber. ¿Cuánto dinero se te va a dar? Imagínate tú crear una aplicación como la de Airbnb, crear la Wikipedia, crear una red social de Facebook. Pues mucho dinero. O quizás montar un servicio necesitas programador, un servicio de esos necesitas programadores, diseñadores, videos, un departamento de marketing. Necesitas mucho dinero. Necesitas oficinas, necesitas servicio al cliente, necesitas despacho. Amazon. Amazon tiene miles de empleados. Alibaba tiene miles de empleados. Entonces digamos que son modelos destructivos, pero que necesitan un músculo financiero muy grueso para poder echar adelante su operación. Y quizás en un inicio no fue así porque ellos arrancaron con lo que tenían, pero hoy en día sostener un negocio como esos que den mucho dinero, pues es muy difícil. Entonces ahí es donde nosotros vamos a aplicar, pero además de aplicar esos conocimientos que ya aprendimos y esos modelos de negocios destructivos, pues los vamos a apalancar. Y te quiero presentar la compañía que nos respalda. Es un aliado tecnológico que está en el nicho del mercado de mayor ambición, de mayor generación de riqueza en los próximos 40 años y que ha dado muchos millonarios en los últimos años. Se llama Nimbus, pero forma la compañía, y Nimbus ya montó oficinas corporativas a nivel mundial. Estamos en ocho países, tiene servicio al cliente, tenemos logística, tenemos bodegas, tenemos gerencia, tenemos productos premium, que es lo que vamos a vender, que es con lo que vamos a ganar dinero, comisiones, viajes, regalos, bonos, etc. Tenemos una tecnología aplicada a la salud innovadora, el iPhone de la salud lo tenemos nosotros y eso está protegido con patentes, tenemos registros sanitarios en BIM aquí en Colombia y en Latinoamérica. Y tenemos investigación y desarrollo de productos y por supuesto tenemos capacitación, capacitación constante para aprender de todo ese tema. Aprender del tema de que de ese nicho, aprender del tema de la tecnología y aprender a venderlos. Pero eso ya lo tiene la compañía, imagínate tú montando por tu propia cuenta, con tu propio dinero, pues esto, eso sería un furgonón de plata, mucho dinero. O imagínate montar cualquier otro tipo de negocio, así sea una, no sé, en un webinar hablaba sobre una pizzería, sobre un carro de sándwiches o de perros, o sea mínimo serían 10 millones de pesos o 3 mil dólares. O mínimo serían 50 millones de pesos montar una agencia o 200 millones de pesos hacer una agencia publicidad. O el negocio que tú quieras, necesitas mucho dinero. Mientras que aquí te vas a poder apalancar a una compañía que ya hizo esa inversión, que ya generó todo eso. Imagínate cuánto cuestan unos registros sanitarios de productos, cuánto cuesta tener un servicio de bodega y de logística, almacenamiento con todas las condiciones técnicas y tecnológicas. Mucho dinero y tú no lo tienes. Entonces vamos a apalancarnos. ¿Por qué? Porque hoy en día existen modelos y existen modelos disruptivos y eso es lo que te digo. Entonces vamos a apalancarnos con el músculo financiero de esta compañía. Esta compañía lo que tiene es tecnología electromagnética pulsada. Es este dispositivo que tú me ves aquí, tecnología electromagnética pulsada. Son dispositivos que mejoran nuestra condición física, nuestra condición mental, nuestra condición cardiovascular, nuestra condición sexual, por si te interesa. Y eso actúa a nivel celular. Es decir, que recarga nuestras células. Es el único dispositivo en el mundo. Los únicos que tenemos esa tecnología somos nosotros en Nimbus Performance. Somos la compañía número uno a nivel mundial. O sea, no existe nadie más y por los próximos 20 años no va a haber nadie más que haga esto. Porque tenemos patentes y tenemos protegido el derecho de creación y de invención con estos dispositivos. Y estos dispositivos pues actúan a nivel de la célula. No existe en el mundo nada que actúe a nivel celular. Esta es la manilla que te digo. Yo la tengo puesta aquí. Tú la puedes ver. Mirála aquí. Es esta manilla. Una manilla de última generación que tiene unas micro bobinas secuenciales que actúan a nivel celular. Recargan tus células. Y a tus células están recargadas. Al momento de tus células estar bien recargadas, pues tu vida va a estar mucho mejor. Te vas a sentir con más energía, con más enfoque. Te vas a sentir más fuerte, más saludable. Te va a hacer mejor provecho los alimentos. Vas a estar más nutrido. Vas a estar más protegido. Vas a estar más libre de metales pesados. En fin, más de 40 beneficios que te ofrece tener las células sanas. Para contextualizar, en la foto de la izquierda, esta. Estas son tus células. Una foto real de cómo tienen las células las personas. Mira, las células están ahí pegaditas. Esto es una célula. Está pegadita, está pegadita, está pegadita, pegadita, pegadita. Están pegaditas. Están estresadas. Están lentas. Digamos que las células son, al estar así, son un agente de enfermedades. Vas a sentirte cansado, estresado. Vas a estar más enfermo. No vas a tener el enfoque que necesitas. Pero cuando tú estimulas tus células con estos dispositivos, mira tus células cómo empiezan a ponerse. Abiertas, hermosas, bonitas. Se empiezan a separar. Ya las células están separadas. Asimilan mejor los nutrientes. Asimilan mejor todo lo que tú consumes. Lo que tú comes. Las verduras, los vegetales, las proteínas, los minerales, los fitonutrientes. Todo lo asimila mejor la célula. Cuando tus células están así, de lo que comes y de todos los productos que tú tomas, pues las células no las van a asumir bien a un 100%. ¿Por qué? Porque la célula está cerrada, está pivicionada, está apilada. Mientras que cuando esta tecnología, mira tus células cómo se van a poner. Estas son fotos reales de células. Los glóbulos rojos van a estar energizados, nutridos, lúcidos. Van a estar en un estado óptimo para recibir salud. Y al tú tener las células recargadas, pues vas a estar más saludable y esto permite que la membrana celular se recargue. Luego puedes buscar en Google qué beneficios tiene recargar la membrana celular. Al tus células estar recargadas, vas a aliviar el dolor causado por la inflamación, la fatiga muscular. Si eres deportista o juegas fútbol o simplemente si tienes una carga física poderosa, pues te vas a recuperar más rápido. Vas a fortalecer tus huesos, vas a aumentar la hidratación, vas a aumentar la absorción y proteína de minerales, vas a aumentar la absorción de suplementos vitamínicos. Y esto es muy importante porque hoy en día la gran mayoría consume multivitamínicos. Llámese cola granulada, tarrito rojo, llámese centrium, lo que sea. Pero lo que no saben es de que esos multivitamínicos que están consumiendo, pues no están llegando óptimos porque las células no están recargadas. Y nosotros, como compañía, como representantes de esta franquicia a nivel mundial, al vender y al comercializar esto, pues obviamente las células se van a recargar. Las células van a estar más en un proceso óptimo para recibir esos suplementos. Mira, ¿qué más? Vamos a poder aumentar la producción de masa muscular a las personas que quieren estar, pues obviamente, con sus músculos más fuertes. Las células, si se recargan, mejoran la circulación, el rendimiento cardiovascular, del corazón, de las venas, las arterias. Tantas personas que hoy en día sufren de diabetes, de artritis, de hipertensión, de Alzheimer, de, mejor dicho, de muchas enfermedades que se pueden prevenir. Que si las tienen, se pueden empezar a controlar y pues a la célula está recargada, tu organismo se empieza a renovar. Tu organismo empieza a tener como un renacimiento. Entonces, ¿qué mejor que podemos utilizar eso? Tú estás viendo aquí una malla en esta fotografía y ese es otro dispositivo que tenemos adicionalmente a esta manilla. Es una malla con unas microdovinas secuenciales y lo que eso permite, pues, es hacer esto 10 veces más poderoso que en esta manilla. En esta manilla la usamos es porque por aquí pasa la arteria cubital y radial, ¿sí? Y cuando la tenemos aquí, pues, por ahí van a pasar todas nuestras células. Entonces, también la podemos usar así. Esto lo que hace es ayudar a la recuperación de deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, potenciar el sistema inmune, prevenir enfermedades degenerativas, eliminar toxinas, actuar como antioxidante, mejorar el sueño. Y, bueno, más de 40 beneficios que vas a poder encontrar en este canal o tú puedes colocar en Google y buscar terapia electromagnética pulsada. Y te vas a dar cuenta que es algo que desde hace 50 años funciona muy bien, la usan muchas personas, pero era muy costoso. Y ahora se ha democratizado el acceso y el uso de esta tecnología y la tenemos nosotros. Sí, nosotros la tenemos. Entonces, esto es un emprendimiento social apalancado. ¿Por qué? Porque está democratizado. Ya cualquier persona puede acceder a esto, a unos precios económicos, razonables, justos, equitativos, equivalentes, prácticos, dispositivos prácticos. Entonces, antes la terapia electromagnética pulsada tenía que hacerse en camas, camas súper gigantes. Una cama de terapia electromagnética podía llegar a costar 20 mil o 30 mil dólares. Estos productos no superan ni siquiera los 2 mil dólares. O sea, cualquier persona lo puede tener, lo puede comprar, lo puede adquirir. Más adelante te voy a hablar de los precios. Pero, bueno, sigamos con esta tecnología. Mira quiénes están usando. Tenemos a Duván Zapata, goleador, no se quita su manilla ni su malla. El pie de Valderrama. Y a esta gente, quiero decirte que no le hemos pagado ni un dólar. No les hemos pagado plata para que se tomen estas fotos y nos provean. No. Nuestra compañía es una compañía legal, seria, transparente, íntegra. Que lo que hizo fue decirles, prueben estas mallas. Prueben estos dispositivos. Y miren qué efectos producen. Entonces, miren. Aquí está Carlos Sánchez, jugador de la Selección Colombia. Abel Aguilar, uno de los fisioterapeutas de la Selección Colombia. Que atiende a algunas personas de manera independiente. Andrés Pérez, jugador de Santa Fe. Entonces, son deportistas que hacen más deporte entre tú y yo juntos. O sea, esta gente, ellos no están enfermos. Ellos están súper saludables. Hacen mucho ejercicio. Imagínense, si ellos la usan, que aparentemente son más saludables. Pues imagínate lo que puede hacer por nosotros toda esta tecnología. O sea, muchos beneficios. Entonces, no es algo que estemos probando. Esto ya está revelado. Hay más de 2.500 evidencias científicas a nivel mundial. De que esto produce bienestar. Produce salud. Recarga las células. Genera más salud. Más vida. Y por supuesto, te hace sentir mucho mejor. Y también tenemos una línea de suplementos que se combinan con el uso de la tecnología. Que son geles. Que son unas pastas vegetales. Unas cápsulas vegetales. Y son productos ya para, digamos, aquí en este producto tenemos aloe vera. Tenemos aquí frutos rojos azules. Sí, rojos azules. Tenemos productos de enzimas digestivas. Tenemos salud articular para las personas que sufren de artritis. Con cápsulas vegetales. Tenemos antioxidantes. Tenemos detox. Y tenemos energizantes también. Tenemos una línea de batidos. Quínua. Todos saben que la quínua es el producto de origen vegetal número uno por excelencia. Tenemos proteínas. Proteína a base de suero de leche. Con calcetinato de calcio. O sea, productos espectaculares que te los puedes tomar en un batido súper rico en la mañana antes de salir a hacer deporte. Antes de salir a la universidad a trabajar. Y te va a dar alimentación y va a recargar tus células. Y va a interactuar con la manilla o con la malla de una manera poderosa. Productos para bajar de peso. Control de la ansiedad. El apetito. Este producto de energía es un producto excelente para generar mayor inteligencia. Mayor foco. Mayor concentración. Esto hace que te estimule tu sistema. Tu sistema. Bueno. Cerebro vascular. Tu sistema cardíaco. Y no te produce taquicardia. Esto es un energizante completamente natural. Que no tiene ningún efecto secundario. Ninguno de nuestros productos tiene químicos. Todo es 100% natural. Y no produce ningún efecto secundario. Entonces, este energy. Cuando yo tengo que leer mucho. Cuando tengo que grabar y pasar muchas horas frente a lo que yo hago normalmente. Pues me tomo un energy. Y es como si yo me tomara algo que estimula mi cerebro. Que estimula mi enfoque. Mi concentración. Empiezo a ver mejor. Me realza. Me recarga. Y no es una energía que me sube y como un alcancele se le me baja. No. Es una energía que me mantiene constante. Así que lo recomiendo mucho. También sirve como potenciador sexual. A las personas que les interese. Aquí tenemos hidratantes. Las personas que son amantes de los hidratantes común. Como un Gator. Esto es 10.000 veces más que un Gator. Y tenemos un producto espectacular. Como este. Que son polvos inteligentes. Que es un base. Y estos son fitonutrientes. Oligo elementos. Vitaminas. Proteínas. Un producto espectacular. Para tú fortalecer tu salud. Y al estar tu salud. Estar mejor. Al tú tener la salud mejor. Pues tú te vas a sentir mejor. Bueno. Muy bien. Como te digo. Aprendes. En el Club del Millón. Todas las habilidades que necesitas. Las vas a aplicar. ¿En dónde? En nuestro oleado tecnológico. Que es Dimbus Performance. Y te vas a apalancar con eso. Y para eso tenemos. Tenemos en este momento. Siete canales. Mira. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete canales identificados. Tenemos venta directa. Si tú quieres. Puedes ser un distribuidor. Y tener una franquicia con nosotros. De venta directa. Tú le compras a la compañía. A un valor. Y la vendes a otro valor. Negocio tradicional. Una persona que quiera tener. Una tienda. Un almacén. Un local. Un negocio físico. Lo puede hacer. Puede hacer uso de los derechos de la marca. Y puede vender igual a un precio. Y ganar comisiones a otro precio. Internet. Que es uno de los canales. Que a mí me fascina. Podemos vender por internet. A Chile. Argentina. Podemos vender a México. A Estados Unidos. A todas las ciudades de Colombia. Donde queramos enviar la tecnología. La podemos hacer. Y lo podemos hacer. Por Instagram. Por tiendas virtuales. Por Google. Por Facebook Ads. Por Instagram Ads. Por YouTube. Por donde queramos. Potenciadores. Son personas que trabajan en el sector de la salud. Como médicos. Fisioterapeutas. Fisiatras. Traumatólogos. Los ortopedistas. Personas que trabajan. Todo lo que el tema. Tiene que ver con el tema de cardio. De cardio. Cardiovascular. Gimnasios. Tenemos en el sector. De los potenciadores gimnasios y estéticas. Esto. Esta malla. Y esta manilla. Hacen que las personas. Que se hacen cirugías estéticas. Se recuperen mucho mejor. Tengan una absorción. Mucho más rápida. Una desinflamación. Mucho más. Más. Más rápida. De la tradicional. Profesional. Entonces esos potenciadores nos pueden ayudar. Estéticas. Gimnasios. Personas que traen el sector de la salud. Deporte aficionado profesional. Ya lo viste. Hay deportistas. A nivel mundial. Tenemos. Estudios que avalan que esto. Esta tecnología. Les representa a ellos recuperarse más rápido. Prevenir lesiones. Estar más fortalecidos. Estar más fuertes. Entonces por ahí también. La podemos vender a deportistas. Profesionales o aficionados. Profesionales o aficionados. Perdón. Y network marketing moderno. Network marketing moderno. O lo que a algunos. Les llama la atención. Y que hay mucha gente que gana dinero con esto. Que es el multinivel. Mercado en red. Red de personas. Construcción. Construcción de equipos comerciales. Y eso también es otro canal. Para nosotros poder distribuir estos productos. Nuestra misión. Es meter en cinco años. Que todas las personas en Latinoamérica. Tengan un dispositivo de estos. Entonces digamos que mercado hay. Vamos a enfocarnos en dos tipos de personas. Personas que quieran estar más sanas. Si ustedes conocen personas. Que quieran estar más saludables. Quieren estar más sanas. Pues obviamente a esas personas. Les vamos a hablar de los productos. Y les vamos a vender. Les vamos a llegar con una solución. A ese problema que tienen de diabetes. Hipertensión. Alzheimer. Hipotiroidismo. Obesidad. Etcétera. Y las personas que quieran ganar más dinero. ¿Sí? Y que son vendedoras. Que les gusta entrar. Que les gusta hablar. O si no les gusta vender. O si no les gusta hablar. Pues que sean médicos. Y que quieran recomendar esta tecnología. O que les gusta su negocio tradicional. O que tienen un gimnasio. Pues vamos a llegar a esas personas. O que son deportistas. O que son aficionados. Haciendo o practicando actividad física. A eso les vamos a llegar. Y que quieran ganar dinero por hacer eso. Que quieran consumir los productos. Y armar una red de personas. A esas personas. Vamos a enfocarnos solamente en esas. En ninguna otra más. Solamente en esas personas. Y vamos a hacer este negocio. De emprendimiento social apalancado. Ahora. Quiero mostrarte algo. Y esto no lo digo yo. Y es algo que. Que. Que lo escribieron. Personas que trabajan. Y que han visto la evolución. De las compañías disruptivas. En el mercado. Y dicen de que cuando una compañía. Está en su tapa de fundación. Se genera el 70% de la riqueza. Nosotros somos una compañía. Que apenas está. Naciendo. Pero no es nueva. Es una compañía que. En su fundación. Ha escogido a Colombia. Para ser el país puntual. De lanza. Y extender a toda su. A toda. A todo el mundo. Esa tecnología. Ya estamos en ocho países. Estamos en Rusia. En Lituán. Italia. México. Colombia. Estados Unidos. Próximamente vamos a abrir más países. Entonces. Apenas llevamos en el mercado. Dos años. Apenas estamos empezando. Esto. Esta revolución. De la tecnología saludable. A través de la terapia electromagnética. Y. Y. Una estadística. Dice que. En este. En esta etapa. De 0 a 7 años. Se genera el 70% de la riqueza. O sea. Cuando una compañía está en su etapa de expansión. En su etapa de fundación. Se genera el 70% de la riqueza. O sea. Que de cada. De cada. De un dólar. 70 centavos son para nosotros. De cada 100 dólares. 70 dólares. Son para nosotros. O sea. Imagínate. El poder. Y la oportunidad tan grande. Que hay aquí. De ganar dinero. Luego. De 7 a 15 años. Que ya son compañías. Que han tenido un crecimiento exponencial. Que. Ya superan. Pues. La barra de los 7 años. Se genera el 20% de la riqueza. O sea. Que de 100 dólares. 20 dólares. Se reparten allí. Entre los que conformen. Esa compañía. Y luego. Cuando ya una. Una compañía. Entre la fase de madurez. Que es de 15 años o más. Pues se genera el 10% de la riqueza. Mi pregunta es. O sea. ¿Dónde hay más posibilidades. De ganar más dinero? En la etapa de fundación. O en la etapa de madurez. Entonces. Compañías en el mundo. Hay muchas. Compañías buenas. Sólidas. Estructuradas. Hay muchas. Pero ya son compañías. Donde. Se está repartiendo en este momento. Un 20 y un 10% de la riqueza. Y hay menos posibilidades. De triunfar. De ganar dinero. De ganarse los bonos. Los viajes. De crecer. De cambiar un estilo de vida. Y por eso. Ser un emprendimiento social apalancado. Que te permita generar esto. Es una oportunidad. Que tú no puedes dejar pasar. Mira. Estamos en el año cero. Realmente. ¿Por qué? Porque a pesar de que llevamos dos años. Esto apenas está comenzando. Quizás si tú estás aquí. Nunca habías escuchado hablar. De Nimbus Performance. Ni siquiera sabías. Que existía la terapia. Electromagnética pulsada. Ahora. Cuando hacemos este modelo. De negocio disruptivo. Y hay una estadística. Que lo da la. Asociación de Mercado. En Rep. De los Estados Unidos. Dice que el 86% de los millonarios. De personas que superaron el millón de dólares. O millonarios. Que tienen mucha plata. En el mercado en red. En este tipo de compañías. Ingresaron en su etapa de inicio. O sea. Hay muchas más posibilidades. De que tú crezcas aquí. Construyendo equipos comerciales. Vendiendo productos. Intercambiando. Productos y servicios de nosotros. A más personas. Hay un 86% de volverse mucho más rico. De ganar mucho más dinero. De tener muchas más posibilidades. De generar ganancias adicionales. No tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Simplemente tienes que enfocarte. En que hay personas que necesitan nuestra tecnología. Que necesitan nuestros productos y servicios. Para mejorar su condición física. Mental. Sexual. Cardiovascular. Etcétera. Y que están dispuestos a pagar. Y a comprarte los productos. Y tú por eso vas a ganar comisiones. Y la compañía va a repartir una ganancia para ti. Y tienes el respaldo de la compañía. A ti no te tocó. Sino solamente ser un distribuidor. Ser un representante. O sea. Tenemos en este momento la representación a nivel mundial. De la compañía número uno de terapia electromagnética pulsada. El iPhone de la salud. Eso es una oportunidad. Y es una ventaja de ser pionero de unirse a un movimiento de estos. Cuando te unes con nosotros. En este movimiento. Pues tenemos viajes. Cada tres meses nos vamos a un destino diferente. Destinos nacionales y destinos internacionales. Hemos estado en México. República Dominicana. Panamá. San Andrés. Cartagena. Ahorita nos vamos a ir para Brasil. Entonces digamos que. Ha sido una bendición poder compartir. Con personas extraordinarias. Que comparten una visión. Que comparten una misión. Un propósito. Y poder adicionalmente eso. Ganar dinero. Esta es una oportunidad real. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale ingresar a esto? Pues mira. Es muy sencillo. Para que hagas parte de este emprendimiento social apalancado. Hoy puedes entrar. En pesos colombianos. Desde 450 mil pesos. Eso es algo así como. 120. 140 dólares americanos. Más o menos. Desde ese dinero puedes entrar. Hacer un negocio. Esto nunca fue antes fácil. Nunca antes fue tan fácil. Hacer un negocio de eso. Yo conozco. Empresas y compañías. Que tienen productos muy buenos. Tienen planes de compensación muy buenos. Tienen negocio muy bueno. Pero donde tú tienes que hacer inversiones. De 7 millones. De 4 millones. De 5 millones. De 2 millones de pesos. De 1 millón y medio de pesos. Aquí solamente puedes entrar desde 450 mil pesos. O sea 130 dólares. 140 dólares. Puedes entrar a hacer este negocio. Y te vamos a dar todo el respaldo. Toda la capacitación. Te damos un código. Generamos una oficina virtual para que tú distribuyas estos productos. Te vamos a dar la representación de la marca. Te vamos a dar la posibilidad que te capacites en el Club del Millón. En el que aprendas todas estas habilidades. Tenemos una universidad creada con audios, videos. Para que aprendas de la tecnología. Y esos audios lo dictan doctores, médicos y especialistas. Entonces, estamos empezando. Tenemos la gran oportunidad de tener esto en nuestras manos. Y de poder sacar adelante nuestros sueños, nuestras metas. Y por ahí derecho a ayudar a muchas personas. Así que si tú quieres formar parte de este emprendimiento social apalancado. Te invito a que te unas conmigo. Con mi código. En mi red. Trabajas en mi equipo. Yo te voy a ayudar. Yo me voy a comprometer con tu éxito. Vamos a formar un equipo maravilloso. Para ganar mucho dinero. Para viajar por el mundo. Y por supuesto ayudar a muchas personas. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Y mi invitación es a que liberes tu poder interior. Chao.